¿Estás listo? Pues no sé, por hacerme ver que hay muchísima gente que aunque no comente, pues asiduamente, ¿vale? Pues por lo menos sí que lo ve del mismo modo que yo. Igualmente un poquito decepcionado por el gol de Ramos, ya sabéis que yo soy del Atlético de Madrid y bueno, pues hacer ese gol tampoco es que, ¿sabes? Ya me entendéis, ¿no? Pero que, pero vamos, que me ha decepcionado un poquito porque, bueno, pues al haber hecho el capítulo anterior pensé que habría cambiado. Y aunque sí que es cierto que hay comentarios que están muy bien o que hablan simplemente del gol, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? De ese gol de Ramos, de si está bien recreado o si no, de que hable un poquito de la historia. Y de, bueno, pues que para el Madrid suponía, para el Atlético de Madrid suponía la primera Champions, pero es que para el Real Madrid, bueno, pues era la décima, ¿no? Y también es un poquito especial. Y pese a ello, bueno, pues un montón de peleas que he dejado de revisar comentarios en ese vídeo porque, bueno, pues porque me rayo mucho, ¿vale? Me rayo mucho viendo que muchísima gente no ha aprendido nada y sigue con la misma historia, ¿no? Otra vez que si no ha sido un robo, que si ha sido... da igual lo que haya sido, o sea, no importa, es más, no importa si ha sido robo o no. Bueno, aquí tenéis el primer gol, ¿no? Que me enrollo hablando de otros temas que voy a dejar de hablar, ¿vale? Además, bueno, pues al final del vídeo dejaré un cachito de una canción que, bueno, que la canto yo, ¿vale? Y espero que... bueno, me da un poquillo de vergüenza, ¿eh? No penséis. No es mía la canción, ¿vale? Es una parodia. Y, bueno, pues dejaré un cachito de la canción, ¿vale? Y ya me decís qué os parece y si debería hacer un vídeo con ella o qué debería hacer. No lo sé, no lo sé. No sé, no sé. La verdad es que me da un poquito de palo, ¿eh? Pero bueno, espero que el cachito que os deje, ¿vale? Dejaré como la outro, ¿vale? En vez de ser la canción de Lope, que suelo dejar siempre de... que me hizo para mi canal, ¿vale? Me habéis preguntado a algunos que cómo se llama esa canción, ¿vale? Pues... ¿Cómo se llama? No sé. Se llama Remember W2, supongo. Me la hizo Lope y la canción la tengo puesta junto con una recopilación de goles que se llama Este es mi himno, ¿vale? Y, bueno, minuto 45. Faltita. ¡Ay, cómo me gustan las faltas, por Dios! Pero así no. Vaya chufa... vaya chufa de falta, por Dios. Vaya chufa de falta. Bueno, el partido se está haciendo muy tranquilito. Ya veis que tampoco... que tampoco me... no sé. Tampoco me... me estoy centrando demasiado en él, pues precisamente porque... bueno, pues porque no... no sé. El chico tampoco está haciendo... no sé, ¿cómo decirlo? Pues demasiado, ¿no? Bueno, ya veis que corre como un salvaje ahí con Lukaku, ¿no? Y consigue hacerme con ese pase... bueno, pues el empate. Que estaba haciendo un partido tranquilo. Por lo menos desde mi punto de vista, lo tenía dominado totalmente. Pero, bueno, pues... son este tipo de cosas, ¿no? La de... la de... la de corre que no te pillo. Y Lukaku, pues es... es una... es una bestia. O sea, son jugadores que... que creo que considero que en este FIFA la fuerza la... la tienen sobrevalorada. De hecho, bueno, está la... bueno, y... y minuto 68, fijaros... que falta más tonta. O sea, sí que es expulsión. No me quejo de eso. Me quejo de... 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 bueno, pues de que... de que ha sido, pues muy tonto, ¿no? Y fruto de ello, encima, para más Inri... eh... en ese... en esa falta que le hago... saca y, bueno, pues ya sabéis. Esto es como si fuera un centro, ¿no? Estos... estos saques de falta... son como si fueran centros. Y los centros... es que es el problema, ¿vale? Eh... claro que en la realidad se centran así las faltas, pero es que no entran todas, ¿no? Si cada vez que centras vas a meter un gol... apaga y vámonos. Bueno, pues... con lo bien que iba el partido... Y al final... 2-1. Perdiendo. Minuto 80. Con uno menos. Madre mía. Pues al final... Fijaros ese pasecito de tacón. ¡Ya! Y no puede llegar ahí a... a alcanzar el balón. Y me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque se está acabando el partido. Tengo que... sí o sí... eh... intentar ganar el partido. Y... bueno, ya no ganarlo. Porque ya ha quedado muy poquito tiempo. Pero empatarlo... Y sé que... y soy consciente que encima con uno menos... Pues me va a costar. Me va a costar y... y bastante. Pero... me iba a costar. Pero... jeje... Minuto 85 prácticamente... Eh... consigo ese empate a dos. Yo con esto ya me conformo, ¿no? Con el empate a dos me conformo. Porque, bueno... aún quedan algún... Algunos partiditos y tal. Bueno, ya sabéis que... Que... que no... no creo que... que vaya a sufrir mucho con el Oporto para... para subir... para subir de división. Tengo muchísimas ganas de... de comenzar la siguiente... Eh... la siguiente división, digo. Eh... muchísimas además. Cambiaremos de liga. Y... y bueno... pues... Incluso ya veis que con ese... Ese remate de cabeza... Pues también pudo entrar este remate. Bueno, yo creo que tengo... Muchas ocasiones como para haber merecido... Como para... haber merecido más. Incluso pues todos estos minutos finales es constante. La... pues eso. Pues aquí fijaros esta pared. Eh... y bueno... Pues ese pase... Se supone que atrás, que no sale. Y bueno... Mmm... creo que merecí más, ¿vale? Por... por las ocasiones claras. Por estar rondando... Por la posesión... Por el... Juego que hice... Creo que merecí más. Pero bueno... También es verdad que... Que la tarjeta roja... Pues quizás... Me limitó un poquito más. Y... no conseguí la victoria. Pero bueno... Oye, mira... Conseguí un empate... Que no está nada... nada mal. Para seguir con las aspiraciones, ¿no? Para... Para conseguir esas... Eh... ese... Ese ascenso y ese... Y bueno... Y por qué no ese título, ¿no? Y que... Ya veis... Con ese puntito... Consigo el ascenso. Y me quedan tres partidos... Para... Tan solo ganar uno. Yo creo que... Esta temporada voy muy bien... Con el... Con el Oporto, ¿vale? Mmm... Considero que he hecho una... Una buena temporada. Y... bueno... Pues nada... Segundo partido... Segundo partido... Ya veis que... Bueno... Pues eso, ¿no? Pues que me faltan tres puntitos... Para el título. El objetivo está cumplido, ¿vale? Que es... Subir, ¿vale? Subir. Ahora sí podemos ganar el título... Pues mejor que mejor. Ya digo... En estas primeras... En estas primeras temporadas... No... No debería tener... Mucho problema. Pero es que como ya sabéis cómo... Cómo y de qué va el juego, ¿no? Bueno... Minuto nueve... Y opa... Y... ¿Habéis visto lo que intenté hacer? Ja... Me da mucha rabia que no me haya salido. Me hubiera gustado que en este... Que en este rumba primera... Pues haber podido meter un gol así. No sé si os habéis dado cuenta del detalle. Os recomiendo que si no es así... Pues miréis... Echéis un poquito hacia atrás... ¿Vale? Para... Para fijaros en el detalle... Cómo hago un amago de rabona... Y después intento marcarle de vaselina de rabona... ¿Vale? Y si hubiera ido un poquito más fuerte... O sea... Le hubiera pulsado un poquito más el botón... Yo los centros los tengo en manual... ¿Vale? Entonces... Bueno... Eh... Apunto yo a la portería... No es un... No es un tiro de rabona... Sino un centro de rabona... Pero que va a la portería... Y suelen... Suelen entrar... ¿Vale? O sea... Suelen entrar... Es muy difícil... ¿Vale? Pero sí que se puede hacer... De bueno... De hecho yo algún gol ya tengo así... Y bueno... Pues queda muy bonito... ¿No? Un amago de rabona... Y después... Y después un... Un gol de rabona... Bueno... Aquí me pierden las filigranas... Nuevamente... Yo soy consciente de... De mis fallos... Y... Y lo que pasa es que... Bueno... Pues cada uno tiene su estilo de juego... Como... Como muchos... Muchas veces habéis dicho... Y el mío es ese... Y... No lo puedo remediar... Es que... Muchas veces me pierdo... Me pierdo con las filigranas... Y luego... Bueno... Pues la mala suerte también... Hace que... Bueno... Bueno... Mala suerte... O que... Kelvin tampoco es que sea ningún... Ningún monstruo... ¿No? Tirando a puerta... Pero... Sí que es un monstruo del regate... ¿Eh? Y... Y se va muy bien de... Pues... Fijaros aquí... Otro... Otro disparo de errado... Pero... Bueno... La jugada está ahí... ¿No? Y a mí es lo que me gusta realmente... Eh... Hombre... Si acaba en gol mejor... ¿No? Que encima me... Me puede valer... El gol... Pues para una recopilación... Aunque las recopilaciones... Las prefiero hacer en Ultimate Team... Porque así... Se ve claramente que... Pues que juegas online... Porque luego con esto hay... Mucha gente que te dice... Nada... Pero juegas en... Eh... Offline... O juegas en fácil... O has... Bajado la habilidad del portero... Has hecho no sé qué... Entonces por eso prefiero... Jugar... Eh... Ultimate Team... ¿Vale? Y... Porque no se puede... Eh... Bajar esas habilidades de... De los rivales... Y hay... Y aquí... Bueno... Pues en... En esta rumba primera... Está claro... ¿Vale? Para el que no lo sepa... Porque ya he recibido algún comentario... En plan... Eh... ¿Esto qué es? ¿Modo carrera? No... Esto es... Temporadas cara a cara... Y esto por supuesto que es online... ¿Vale? ¿Contra quién juego? Pues contra el que me toca... ¿Vale? Empezamos... Eh... Aprovecho el descanso... Para decir eso... Empezamos en décima división... Cada temporada... Voy cambiando de equipo... Y lo que tenía pensado... Más adelante... Bueno... Bastante más adelante... Es cambiar de equipo... Eh... En cada... En cada partido... Por así decirlo... ¿No? Hacer... Hacer un poquito esto que... Estoy resumiendo estos partidos y demás... Con el Oporto y para aquí y para allá... Y luego... Bueno... Pues más adelante... Cambiar de equipos... Porque... Sois muchísimos los que me... Me estáis pidiendo que juegue con un equipo... Bueno... Incluso hay gente que me pide que juegue con el Atlético de Madrid... Que ya he jugado... Pero... Sí que es verdad que... Que me... Que se me pide que juegue con... Que juegue con el... Con el Español... Con el Rayo... Con el América... Con... Con Chivas... Con... Bueno... No sé... Con muchísimos equipos... Con el Colo Colo también... Con el Betis por supuesto que... No me olvido... ¿Vale? Eh... Y bueno... Con el Eibar también... ¿No? Que subió a primera... Y bueno... Sí que me gustaría jugar... ¿Vale? El problema es... El problema es... Los equipos de... Que tienen... Digamos... Pocas estrellas... Bueno... Forzamos el penalti... Minuto 51... Mmm... Y aunque el partido... Yo creo que he tenido... Bastantes ocasiones... Claras... Y además bonitas... Para haber metido... Un gol... Pues con algún regate... Alguna filigrana y tal... Bueno... Pues los penaltis... También son bienvenidos... ¿Vale? Porque mira... Es... Yo es... La manera más... Eh... Más clara... O más fácil... Que... Que tengo para meter un gol... Tirar un penalti... Porque... De esta forma... Eh... Tiro a portería... Os aseguro... Que si pudiera hacer un regate... Y después tirar... Lo haría... Pero como no se puede... Pues no me queda otra... Tengo que tirar... Eh... Hablaba con Streamo... Bueno... Todos conoceréis a... A Streamo... ¿No? Que... Que... Que bueno... Que hablaba con él... Y... Él me... Él me da la razón en... En eso... ¿No? Bueno... Él lo dice... Más que darme la razón... Él lo dice... Y yo soy el que le da la razón... Bueno... Aquí tenemos el segundo gol... Minuto 54... Un poco chano... Y... Se perdió la conexión con el rival... Bueno... Hablaba con Streamo... Decía eso... ¿No? Pues... Un poquito de que... De que yo juego mejor... Cuando juego con un equipo... Digamos... De menos estrellas... Porque al no poder... Al no tener... Tantos... O no tener casi... Apenas jugadores... Que tengan... Eh... Filigranas... Pues no me dedico a hacerlas... Y entonces... De ese modo... El juego es mejor... Porque pierdo menos balones... ¿No? Bueno chavales... Pues hasta aquí el capítulo de hoy... Título conseguido... Bien... Vamos bien... Y subimos de división... Eh... Eh... Conseguimos el título... De séptima división... Pasamos a sexta división... Y ahora... Bueno... Pues ya estáis escuchando de fondo... Ahí os dejo... Con la... Con la parodia que he hecho... Del yoga bonito de Plaf... Un cachito... ¿Vale? Y espero que os guste... Y me decís a ver qué tal... Y si debería de... Hacer un vídeo... Un saludito... Y adiós... Adiós... Pilló la banda como si fuese un ciclón... Son 90 minutos corriendo con el balón... Con toda mi pitón en la grada esperando un gol... Un partido con mil centros que te hace campeón... Yo no entiendo de jugadas ni paredes... Lo que sí me mola es tirar de lejos... A ver qué sucede... ¿Cómo quieres que yo no juegue a centrar? Si te llevas los rebotes es por culpa del puto handicap... Juega feízo y sin sentido... Si no tienes talento pa' cumplir tu cometido... O defienda a tu rival con 11 durante el partido...